¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller Y bienvenidos un día más a vuestra sección A los combates del suscriptor O directamente a vuestros combates, ¿vale? Tampoco es obligatorio aquí estar suscrito Para poder salir en el canal, ni muchísimo menos Pero si lo estáis, también os lo digo, eh Se agradece una auténtica barbaridad Y si dejáis like, ya vamos, esto sería una locura Tenemos a Dalian, con un equipo bastante, bueno Extraño por ciertas circunstancias, ¿no? Está Sedinja, está Sedinja en un team de singles Y también tenemos a Tyrantrum, que mola mogollón Tenemos a Snorlax, que en singles tampoco es que sea muy visto Y bueno, podemos disfrutar de Blaze Fallon también Que tampoco se ve demasiado Y luego King, madre mía King aquí Que tiene a Necrozma, un Pokémon que está en RU O sea, Necrozma en sí mismo está en la tier RU Que es bastante vagina Y luego, bastante, madre mía Bastante vagina, que con este que no lo he dicho aposta Vagina con B, eh Vagina con B, es un diminutivo, ¿vale? No me estoy refiriendo al aparato genital femenino Y luego también tenemos además a ese Comala, que está en la tier RU, que está la más baja O sea, aquí hay un poquito de todo Yo creo que están jugando con sus favoritos Y si no, pues, oye, pues están jugando con Pokémon menos vistos Que siempre está muy bien Así que vamos a darle al play Y vamos a ver qué combatazo ha salido entre los dos Tenemos a King, que va a desafiar a Dahlia, si no me equivoco Saca a Lian, que ese Lian va a ser en un árbol Va a ser ese Comala, chicos Sale Blaze Falon, como no, en la Ente Ball, chicos Fijaos, fijaos Cómo está vestidita, eh Cuidado, tiene el letargo perenne Ya sabéis que no puede tener ningún estado alterado Y puede usar Sonámbulo tranquilamente Usa el Nitro Carga Madre mía, los problemas que puede dar este Pokémon Le hace el Terremotamen, pensé incluso que podía haber ido con golpe bajo Pero no ha sido así Ha ido directamente con el Terremotamen Y le acaba de hacer one hit que yo a Blaze Falon Madre mía, la hostia que se acaba de dar la cabecita loca Que, claro, tiene una defensa física que es, bueno Es muy mala, la verdad Muy, pero que muy mala Va a salir Coco Va a salir el Coco Shiny Que ya sabéis que está Bueno, tiene la naturaleza bloqueada, la miedosa, vale Utiliza el reflejo Va a ser el Screener en este caso Vamos a ver si tiene los dos o no Y vamos a ver si aguanta el Terremotamen Yo creo que con la defensa física Muy alta, ahora mismo está Un 50% subidita, lo aguanta De hecho, hubiera aguantado Tranquilamente sin el reflejamen Vamos a ver que hace ahora mismo ese Coco No hace ida y vuelta No hace volteo, cambio No hace nada directamente Va a salir Gyarados quizás por el golpe bajo Vamos a ver si ha sido por eso o no Lo dudo, la verdad, pero bueno Y el caso es que Lian acaba de hacer El ida y vuelta Poco eficaz Ese Gyarados rojo Venido directamente del Lago de la Furia Esta batalla Es de tipo volador Ahora mismo, vale Si no Mega evoluciona Ojo al Tapu Coco Ojo que están los dos Ojito que están los dos Tapus Coco Shiny Madre mía Willy Madre mía Cuidado con ellos Va a salir ese Ninja loco Le hace el Rañamen Evidentemente el Super Guarda Impide que le golpees Solo podéis golpearlo Con movimientos super efectivos Es decir, así que se me ocurran A bote pronto Lo podéis golpear con Siniestro Lo podéis golpear con Roca Lo podéis golpear con Bueno, con Fantasma En fin Con bastantes tipos La verdad que ese Ninja es débil A muchos tipos Todo hay que decirlo Seis o siete por lo menos Le hace el tóxico a ese Bubba Otro Gyarados No me había fijado Que tenían dos Pokémon repetidos Le hace el tóxico A este Gyarados Pero este ha salido ¿Sabe Dios de dónde? ¿Del Lago de la Furia? No, ya os lo digo yo Y sale el otro Gyarados Gyarados contra Gyarados Pero va a tener la ventaja Porque el Shiny Va a estar Y o sea, no va a estar intimidado El otro sí Y además el otro está intoxicado Va a Mega evolucionar Es directamente un Mega Gyarados Que es un Pokémon atroz Es un Pokémon que mete miedo Yo veo un Mega Gyarados Y es que me echo a temblar O sea, es peor que ver a Lucille delante Le hace... Bueno, tiene rompe moldes Evidentemente Le hace el triturar Le hace el triturar No le quita prácticamente nada Lo ha aguantado muy bien Acordaos que está intimidado Desaparece el campo eléctrico Vamos a ver si Mega evoluciona o no Lo retira de la batalla Ya que el tóxico va a irse a ir avanzando Y no le va a salir Para mucho, la verdad Va a salir Sigourney Weeby Va a salir Sigourney por aquí Ojo al Necrozma Se mete tranquilamente Un Danza Dragón Entre pecho y espalda Dios mío Dios mío que puede suipear Vamos a ver si va a Mega evolucionar o no Si va a Mega evolucionar Y tranquilamente Va a adquirir el tipo siniestro Va a tener triturar Pegando por estapa más uno Y puede liársela Ese Necrozma Vamos a ver que hace Rompe moldes Para él Triturar 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 Lo aguantará No lo aguantará No lo aguantará Y al final Lo acaba aguantando Ese Necrozma Tiene casco dentado Por eso lo ha aguantado Es directamente Defensivo físico Que puede funcionar muy bien Siendo defensivo físico Y además Metiéndole paz mental Tiene tóxico Bueno Defensivo físico Paz mental Luz lunar Luz lunar Tóxico Y por ejemplo Geyser fotónico Realmente sería un Pokémon Muy difícil de bajar En ciertas condiciones Obviamente contra un Mega Que ahora dos no Va a salir Bubba Directamente va a salvarle El ojete A ese Necrozma Que por cierto Tiene el ojete también más negro Que el somaco de un grillo Pero bueno Le quita bastante vida Porque está bosteado Recordémoslo Y vamos a ver Que ocurre por aquí Avanza el veneno Están las dos serpientes locas Una en frente de la otra Una azul La otra roja Que bonitos son Bueno Bonitos por decir algo Porque en ocasiones Me da miedo este Pokémon Pero en todos los sentidos Le hace el cascadamen Para que se dañe Con el casco dentado Lo va a dejar a 44 de vida Yo creo que lo que ha querido Hacer aquí Básicamente Es que avance el veneno Un turnito más O quizás Ahí está O quizás que salga Bubacom Oh no Pensé que era Pensé que era el Comala Creo que tiene a Comala todavía Pero no debe tener golpe bajo O algo Porque con golpe bajo Ese Pokémon Aunque sea poco eficaz A 14 de vida Estaría completamente muerto Lo acaba de aguantar Le hace el triturar Va a caer debilitado Y yo creo que Bubacom Va a caer debilitado También con él Ha dicho Yo hermano te mato Porque me han mandado matarte Pero yo me voy contigo Yo me voy contigo hermano No me voy contigo No te engañé Era mentira hermanito Era mentira Te jodí Pero tú a mí no Que te jodan Guapetón Eh Directamente Pues ya veis Ha caído uno El otro va a caer En brevas Pero todavía no lo ha hecho Vamos a ver que hace El Tapu Koko Directamente con el reflejo Madre mía Como se la juega Está loco eh Está muy loco Este Tapu loco Madre mía Alante del Cascadamen Obviamente lo va a aguantar Gracias a eso Lo va a aguantar de sobra Y el Veneno lo va a debilitar Así que va a seguir teniendo Un turno gratis para él Gracias a su tremendísima velocidad Va a salir el Lian En este caso Sí que va a ser Por cierto Lian Que vendrá por Lian Galaguer O por qué vendrá este Lian Lo va a aguantar perfectamente El golpe bajo En caso de que lo tuviera Porque es poco eficaz Y además Recordemos que está el reflejamen Sale ese ninja Ida y vuelta Es de tipo bicho Y no va a poder dañar A un Pokémon fantasma Bicho obviamente Le hace el golpe bajo Pero fijaos Que había ido con el Fuego Fatu Pero no puedes quemarlo amigo No puedes quemarlo Aunque yo creo que lo ha hecho a propósito Creo que le ha tirado el Fuego Fatu A propósito Para ver si Si lo tenía Precisamente el golpe bajo o no Va a salir Yoli Madre mía Que Ahí está Ahí está Como ha tenido Los ovarios De dejarlo plantado Y al serinja Madre mía Le hace otro Fuego Fatu A ese Yoli Que no va a poder hacer demasiado Eso sí Lo más seguro es que tenga la Sash Y como veis Tiene la banda Focus Y no va a caer debilitado Ese pedazo de ese ninja Se va Con el golpe fantasma Quizás tenga A ver Fuego Fatu Tóxico Tóxico Sombra Y golpe fantasma Tendrá Me imagino Más o menos Me imagino Digo yo Retira Yoli De la batalla Y va a salir Lian Que no le va a poder Golpear No le va a poder intoxicar No le va a poder golpear Con golpe fantasma Tampoco No va a poder hacerle demasiado Letargo O sea El letargo perenne Va a impedir Que le haga un estado alterado Y además Ser de tipo normal No le va a poder golpear Con el fantasmico Va a salir Yoli de nuevo Usa el fuego fatuo Para él Pero ya está quemado Realmente este ese ninja Creo que Bueno Ha acabado No No ha acabado su función Sabe que si debilita a Dragonite Quizás detrás No tenga nada de fuego O nada de fantasma Nada que lo pueda debilitar Y bueno Quizás Ese golpe bajo No le tema demasiado Lo veremos Le hace el puño Fuega Está el reflejo activo Todavía va a perder Más vida Gracias a la quemadura Por culpa de la quemadura Se va el reflejo Cuida con el stream speed Cuida con el stream speed Que no lo ha hecho No lo ha hecho Tira de nuevo Otro reflejo Y vamos a ver Que le había hecho Si el terremoto O no Va con el puño Fuego Obviamente Bueno 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 Que lo quema Bueno Que lo quema Tranquilamente Ostias Pedrín Increíble Quemar de un puño Fuego La verdad Por mucho que insistas Sigue siendo Bastante espectacular Le tira el mofa Para que no se vaya Por la puerta grande Tranquilamente Con un danza dragón Y ahora mismo Que ha debilitado Coco Porque no se ha echado El danza dragón De todos modos Y va a caer debilitado En ese turno Por culpa de la quemadura Vamos a ver A quien mete Va a salir tirantrón Va a salir tirantrón loco Va a salir el tirantrón loco Que por suerte Para él Va a poder aguantar Un enfado Y lo que sea Porque está quemado Con lo cual El ataque físico De ese dragonite Está a la mitad Está completamente Mermado Se tira el danza dragón De gratis La verdad Es que creo que puede Swepear Creo que puede Swepear A gusto Este tirantrón Shiny Que es maravillosamente Maravilloso Tiene cuatro pokémon El rival Tiene tres pokémon Desde la perspectiva Que lo estamos viendo Pero está bastante jodidillo Evita el ataque Evita el testarazo Es lo malo De tirantrón Con su testarazo Que a veces No sabe donde pone el ojo Quiere meterla en algún sitio Pero es que al final Acaba fallando Y no puede meter la cabeza Donde bien le gustaría Tenía velocidad extrema Y no la había utilizado Va con colmillo hielo Por cuatro Acaba de reventarlo Acaba de explotar A ese dragonite Que se va para la pokeball Lo estaba deseando De hecho estaba diciendo Joder Estoy agonizando Tío Estoy quemado Mándame ya para la pokeball No quiero seguir viviendo Va a salir de nuevo Lian Le hace el golpe bajo Porque sabe que puede caer debilitado De one hit Que yo Por lo menos Lo degasta un poquitillo Y el testarazo Madre mía Testarazo Testarazo pegando por esta Teniendo una potencia brutal Tiene el cabeza roca Me imagino No tiene el mandíbula fuerte Tiene cabeza roca Para ese pedazo De testarazos locos Pero Keanu Reeves Pues Ojo Ojo que lo había dicho De broma Pero Viendo los motes Si que va a ser Por lo que dije antes De broma O sea Va a ser Siguin de Weaver Keanu Reeves Lian Gallagher Lo más seguro Madre mía Que locura Que locura Le hace el testarazo Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Lo acaba de explotar De golpe Crítico Pero espera Que ha pasado En el turno anterior Porque no estaba mirando Porque no le ha atacado Con carantoña O lo ha fallado O que ha pasado Aquí que ha pasado Cuando esté editando Voy a verlo Porque no se que ha pasado Por qué no ha muerto Ese Pokémon Por qué no ha muerto Tenía que estar muerto Ese Tirantrum No me lo puedo creer Y al final El rival ha dicho Vale pues Tirantrum La verdad Has ganado la batalla Tío Te doy la mano Y me piro del combate Porque ya lo tienes Completamente hecho Aparte quedaba Snorlax Y Tapu Koko No le podía hacer Absolutamente Nada a ese Snorlax Nada es nada Porque es Defensivo especial A muerte Y no le iba a poder Tocar con nada Así que Lo dicho chicos Bueno y Sedinja Y Sedinja es verdad Que daba Sedinja por ahí Que quizás no tenía poder Oculto fuego Ni nada Con lo cual La batalla ha sido Para Dalian Que ha ganado Con su Sedinja loco Y sobre todo Con su Tirantrum Maravilloso chicos Con batazo El que acabamos de vivir Y ya sabéis Que si me queréis enviar Vuestras batallas Muy sencillo Me las mandáis por Twitter Me la ponéis En algún comentario De Youtube Nunca en respuesta Nunca solo No es que no la suela leer Pero no me es fácil Ver todas las respuestas Que hay ¿Vale? Porque Youtube No me las notifica Y a veces Hay demasiados comentarios Como para poder ir Tan abajo Pero bueno Me lo ponéis En un comentario Aparte Y yo apunto Absolutamente Todos los códigos De combate Luego que se suban Ya es cuestión de suerte Evidentemente Pero nada chicos Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final Espero que podáis Apoyarme Con un pedazo De like Que me apoyéis También Siguiendome En Twitter Para que bueno Puedáis participar En el canal Sigáis Mi día a día Etcétera ¿Vale? Se agradecería Una barbaridad Lo dicho chicos Gracias Y nos vemos Como siempre En próximos videos Hasta otra ¡Suscríbete!